El alcalde del centro poblado de Chiclín, segundo Quesada, indicó que se encuentra preocupado por la salud de los estudiantes, el cual realizó una gestión con el alcalde digital para que en el policlínico sean atendidos totalmente gratis. Darle esta noticia, como ya he conversado con el comité de las diferentes instituciones, de que se hizo llegar un documento por pedido de las maestras, de las directoras, el pedido hacia la municipalidad del distrito de Chicama, hacia el alcalde, para que pueda haber una atención de emergencia ante cualquier evento que se suscite dentro de las horas de clase de los estudiantes, que puedan tener acceso a una consulta gratis aquí en el policlínico señor de la calle. En el centro del policlínico de Chiclín. Así es, amigo. Bueno, ¿y qué dijo el alcalde del distrito? Sí, justamente ayer tuve la conversación, estuvimos en una pequeña reunión, entonces le hice alcanzar el documento del cual él aprobó automáticamente esta decisión. Qué beneficioso, ¿no? Decirle a todas las instituciones, porque aquí en la salud no vemos si sea privada o particular, es para todos, tanto privadas como públicas, en las instituciones que van a hacer su atención médica gratuita, ¿no? Mejor dicho, de acá de los centros educativos que tenemos, como es de la Rafael Arco Herrera, Inga Garcilaso, Cristo el Rey, Josefina Herrera y otras instituciones que así sean particulares, tienen el acceso a ellos. Así es, amigo Julio, ¿sabes qué? Para la salud no hay condiciones, es para todos, porque aquí formamos un solo grupo en el comité y dentro de nuestro centro poblado, del cual es admirable esta decisión que tenía el alcalde de Edilberto Obada, ¿no? De aprobar esta atención médico gratuito aquí en el policlínico que pueda suscitarse, como ya te había mencionado, en la hora de clases. ¿Alguna emergencia, no? Alguna emergencia que se suscita. Solamente en hora de clases, digamos, si el alumno sale, se va a su casa y tiene un cólico, eso ya no puede ser atendido. Claro, para aclarar ese temita, porque justamente habíamos tocado ese tema con las diferentes instituciones, como te mencioné. Espera que se atienda su pedido, los horarios de atención serían en horas de clases, asimismo indicó que continuará trabajando por el bienestar del centro poblado. Habíamos visto ese helado en horas de clases que puedan ser atendidos ante cualquier emergencia. Muy bien, ¿algo más que agrega de repente el cuento? Sí, bueno, para tranquilidad de las profesoras, ¿no? Que están contentas con esta respuesta del alcalde. Y ya decirle que vamos a seguir trabajando, gestionando para mejoría de nuestros alumnos, jóvenes y población, ¿no? Que ese se va a beneficiar, digamos, en el desarrollo de nuestro centro poblado. ¡Gracias! ¡Gracias!